¡Hola Breakbeats! Hoy venimos con noticias frescas de la escena Breakbeat de la mano de la conocida productora Leifard. Y es que a partir de ahora también vas a poder disfrutar de Breaking Beat en la mítica página de Raybad. ¿No la conoces? ¿En serio? Bueno, no te preocupes, te dejamos aquí mismo el enlace. Lo primero, para quienes no nos conozcáis, nos vamos a presentar brevemente. Hola, muy buenas a todos. Yo soy Jorge. Y yo soy Patro. Y esto es Breaking Beat. Bien, Breakbeats, aquí nos encanta el género Break. Subimos y promocionamos temas, sesiones, sets, para que tengáis un canal donde podáis disfrutarlas. Además, así aprovechamos para interactuar con vosotros, realizando talks, contando noticias y siempre dando a conocer el buen Breakbeats. Nuestro propósito es expandir el Break en todos los lugares donde lo disfruten, como todos nosotros. Antes de ninguna otra cosa, una pequeña aclaración. Y es que os dijimos que en el próximo episodio os traeríamos los ganadores del concurso con Master Music Records. Pero dada nuestra nueva incorporación en Leifard, el cambio de mes y el bombazo que os traemos, es que no hemos podido esperar para hacer otro episodio. Lo que significa que aún podéis seguir participando en el concurso. Recordad, hasta el 12 de mayo. Y ya en el próximo episodio os daremos los ganadores. Para los que no sepáis de qué concurso estamos hablando, miraos el episodio anterior, el número 8. ¿Noticias? ¿Noticias? Pues dentro, intro. En primer lugar, queremos hacer un pequeño resumen. El último acontecimiento de Leifard, el Winter Festival, que tuvo lugar en Sevilla el 16 de marzo. Pese a que el festival cumplía con todas las exigencias marcadas desde el trágico evento del Madrid Arena, nuestros compañeros de Leifard se encontraron con trabas para poder llevar a cabo lo que al final acabó siendo un gran éxito. Finalmente, 3.500 personas estuvieron disfrutando y dándolo todo junto a los grandes artistas que pasaron por el escenario. Tales como Aquasky, Decline, Baymon Bros, Dark Elements y Quadrat Beat, entre otros. El sonido fue sensacional toda la noche, intercalando Breaknik con Traman Bass y Dark Test. Cabe mencionar el agradecimiento a todos y todas que nunca faltáis este tipo de acontecimientos, en estos tiempos económicamente difíciles. Gracias también por vuestra confianza y corazón hacia lo que hacemos. Eso es lo que realmente nos hace grandes. Comunicado de última hora. Ya tenemos el ganador de la sesión del mes de abril en Leifard. O debería decirse los ganadores, porque Estéreo Brace y Tal Cover nos regalan una sesión hazañeja mezclada al estilo Versus. Lleva por nombre de Sound of Retro Vol. 2. Y si quieres disfrutarla, pincha aquí, sobre la carita de patro. Enhorabuena, maquinones. ¿Habéis imaginado alguna vez pinchar junto a los DJs más grandes del panorama, compartir escenario con ellos, tomaros algo juntos en el backstage y actuar para cientos de personas que bailan a vuestro son? Pues permaneced bien atentos, porque ahora estáis más cerca que nunca de lograrlo. Y es que para la sesión de este mes que comienza, el ganador o ganadora actuará ni más ni menos que... En las fiestas de Villaconejos de Trabaque. No, no le hagáis ni caso, está de broma. El ganador tendrá su hueco de oro en el Summer Festival. Eso ya es otra cosa, eh. Así que a darle mucha caña a DJs. Mucha suerte a todos, que el premio lo vale. Bueno, para los que nos acabáis de conocer, hace poquito llegamos a los 500 suscriptores y quisimos compartir con todos ellos las primeras tomas falsas de los primeros meses. Este es el enlace. ¡Faz! En nuestra lista de reproducción de Breaking Beat serie, podéis encontrar el resto de los episodios. Recordad que vuestras suscripciones, pulgares arriba y comentarios son muy valiosos para nosotros. Así que si no nos estás viendo desde YouTube, te invitamos a que te pases por nuestro canal y así nos dejas tu dedito para arriba, tu suscripción o nos añades a favoritos. Para acabar por hoy, os dejamos con un clip que hemos creado del adelanto de agresiveness Playing With Fire. Jugando con fuego, el título lo dice todo. Nos vemos en el próximo episodio con los ganadores del concurso y... Ya sabéis, a partir de ahora... Breaking Beat. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!